Cada país tiene, pues, ya digo, su historia, sus antecedentes, sus estructuras sociales, sus creencias, sus composiciones regionales. Nada más hay que entender que en México piensan una manera, en el norte tienen una manera de pensar y de ver las cosas. Saludos a Chihuahua, Sonora, Nuevo León, a Coahuila. Tienen una forma. Y en el centro tenemos otra forma. Y en el sur tienen otra forma de ver, de pensar las cosas, cómo se tienen que arreglar. Entonces, pues, en un país con esta pluriculturalidad, con este mosaico como es México, es muy complicado de pronto tener una uniformidad. En eso radica, ahora sí voy a la opinión, si me lo permiten, en eso radica la crítica que yo hago a la postura del presidente, a la postura inicial que tuvo el presidente que dijo, llegando se acaba la corrupción. Yo dije, quiero ver. Y no porque no lo deseara. Es una urgencia que tenemos en el país. Sino porque efectivamente no es así como funciona. Y ya cambió, ya moderó el presidente el discurso y dice, estamos levantando al elefante, lo estamos empujando. Hoy habló de eso, dijo, es muy difícil, es que el gobierno es muy grande, nos lo dejaron postrado. Hay mucha descomposición, los neoliberales. Y tiene razón, o sea, el presidente no está mintiendo, digamos. No es ese el cuestionamiento. Porque, ¿quién puede negar que el PRI dejó el país minado de corrupción, por ejemplo? O que el PAN en su momento. El problema es que el gobierno actual está caminando sobre esas ruinas y algunas de esas ruinas las están reviviendo. Y las tienen dentro del gobierno y no las tocan. Voy a sustentar lo que estoy diciendo. Aquí hemos tomado uno o dos casos para sustentar. Publicamos el día de ayer una nota sobre lo que está anunciando una empresa, más allá de las cosas que tengan en Cozalá, en Sinaloa. Lo logró Napoleón Gómez Urruti, así se llama la nota. Lo logró Napoleón Gómez Urruti. ¿Por qué tomó el caso de Napoleón Gómez Urruti? Pues porque es justamente un caso inexplicable de lo peor de la corrupción. Y lo hicieron senador, pero además, ok, ya lo hicieron senador. Ya, en fin, no hay mayor cosa que decir por lo que ustedes digan y manden. Pero empieza a haber la idea en algunas empresas de que tal como sucedió con el PAN, tal como sucedió en el PRI, que le metían mano a las juntas locales de conciliación o a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Ahora está pasando con el gobierno de la Cuarta Transformación? ¿A qué me refiero con meterle mano? A ver, hace un año, el año pasado, se modificó la Ley Federal del Trabajo en nuestro país. Y al modificarse la Ley Federal del Trabajo, se estableció que en esa ley, que fue una especie de compromiso que el presidente López Obrador tenía de campaña, es que los trabajadores tuvieran el derecho de elegir a sus sindicatos y que ya no les fueran impuestos. Lo cual, otra vez, en teoría suena muy bien. Pero, lo que ha pasado es que se ha desatado una guerra entre sindicatos. Lo último que les importa son los trabajadores y se andan peleando los contratos colectivos de los trabajadores. Y para hacer eso, utilizan todo tipo de artimañas de lo peor del sindicalismo de toda la vida en México. Los amenazan, los apedrean, les ponen coches a vigilarlos en sus casas, amenazan a sus esposas y a sus hijos. ¿Les parece esto como de novela? No, no lo es. De verdad lo están padeciendo. Y entonces ahora, los trabajadores se pueden, en teoría, organizar y decir, solicitamos que se haga un recuento. Que nos vuelvan a contar, que nos cuenten nuestros votos porque queremos elegir o ratificar a nuestro sindicato o elegir otro. Porque la ley así nos dice. Ah, perfecto. Bueno, si así fuera, qué bueno. Pero como no es así, lo que opera es que los sindicatos están encima de los trabajadores para decirle, abusado, eh. Si yo te represento ahorita, no vayas a votar en contra mía. Porque yo me encargo de que te corran. Y entonces los sindicatos ahora le están apretando el pescuezo a los dueños de las empresas. Entonces amenazan a los trabajadores y luego amenazan a las empresas. Y les dicen, mira, me vas a dejar, yo tengo ahí entre los trabajadores, yo tengo a 50. Son los que están conmigo. Pero queremos que los 500 que tienes acá los representemos nosotros. Entonces tú lo que vas a hacer es, vas a dejar que yo haga aquí mi labor de convencimiento. Este, vamos a solicitar un recuento y vamos a ganar. Yo me encargo de eso. Pero tú no te vayas a meter empresario. ¿Por qué no? Ah, porque si te metes. No, si lo estás haciendo es ilegal. Bueno, si te metes, te cierro la empresa. Con los 50 o con los 20 que tengo, te cierro la empresa. Y a ver cómo nos toca. Bueno, eso hizo Napoleón Gómez Urrutia con una empresa que, con una minera que está en Cozalá, en Sinaloa, en la mina de San Rafael. Esto así como se los estoy platicando. Este procedimiento. Le cerró la mina. Llamaron al, llamaron al conteo. Presionaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué fue lo que les dijo Napoleón Gómez Urrutia a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje? A ver. Yo soy de Morena. Mi sindicato es de Morena. Estamos con el presidente. Y de todos los conteos que ha habido, todos los recuentos que ha habido en otras minas, yo he perdido todas. Necesito ganar una. Porque vienen elecciones y sin modo que estemos perdiendo y ahora perdamos también Cozalá. Hicieron una bola de trampas. Ahí está la nota. Están las cosas que hicieron. ¿Cómo apretaron a los trabajadores? Ganaron el conteo. Pero la empresa dijo, señores, eso estuvo amañado. Presentaron una denuncia de por extorsión y dijeron, ya nos vamos. Van a cerrar la mina. 300 personas se van a quedar sin empleo. Entonces, esas son las cosas que, más allá de las elecciones y más allá de lo que han hecho en otro tiempo otros gobiernos, es lo que el presidente no puede permitir y quienes están con el presidente de una manera autocrítica no pueden permitir. ¿Por qué eso va minando? Esto va deslavando, deslavando, deslavando poco a poco. Decir, pues es que, ¿cómo no hay consistencia en lo que se está diciendo? ¿No? Pero bueno, es una opinión. ¡Gracias! ¡Gracias!